¿Saben algo? Este video no era de la categoría de la C, pero es mejor hacer este video así a perder un tema de que sí me gustaría hablar. Este video era, bueno, es de una teoría de Pokémon GO y su relación y referencia es su nombre. Yo me pregunté eso y me puse a investigar. Todo el libreto estaba bien, pero faltaba una evidencia. Si no, ¿qué clase de teoría drogada sería este? Y les digo algo. A mí se me ocurrió el tema del video, porque vi de nuevo la primera temporada de Pokémon. Es esta donde sale la suculenta mística con ese chorcito pequeño. Bueno, bueno, al tema. La cosa es que en uno de esos episodios se cometió un error de doblaje y salió una parte donde Ash dice Pokémon GO. Así que se me prendió el foco y ocurrió la idea. Y aquí viene la odisea más grande con Pepino. Resulta que yo por ser tan estúpido no noté el nombre del capítulo. Ese para mí es un error más grande que al jugar fútbol y estar enfrente de la meta sin portero y fallar el gol. Así que, ¿qué podía hacer? Buscar en YouTube. Porque yo no quería pasar horas de nuevo viéndome toda la temporada del Pokémonster. Es más fácil que tenga un hijo a que suceda algo como eso. Y me puse a buscar por horas y horas y horas. 346 minutos más tarde. Y horas y horas. Más un minuto y 13 segundos. Hasta que me rendí. Sé que yo... Nunca se rinde. Pero yo ya estaba aburrido. Ver al equipo Rocket bajándose para arriba. Hasta el cielo. Era el colmo. Hay más escenas de Serena mostrando interés hacia Ash para que se la coja. Ey. De la mano. No seas sucio, cochino. Y este Ash de estúpido no le hace caso. Pero bueno, me fui el tema. Eso lo hablaré en otro video. El caso es que Pokémon GO es la aplicación donde ves a los Pokémon en realidad aumentada en tu barrio. Su nombre es una referencia cuando Ash dice Pokébola B en la versión de español latino. Sí, esto traducido al inglés es Pokébol Go. Pero algunas veces se hacen excepciones. Y este es el caso. Cuando Ash decía Pokébola B, en la versión inglesa decía Pokémon GO. Y solo pasan las temporadas donde parecía Ash con la suculenta mística en ese llorcito. Ahora me dirán que tengo falta de chistes por repetir el mismo. Al igual con las ideas. Pero ni al señor cara de papa les importa lo que digan los haters. Pues entonces es de ese diálogo de Ash que sale el nombre. Y la ironía de esto es que este diálogo suele aparecer cuando Ash pelea con otros entrenadores. Y en el juego ni siquiera podemos jugar con un amigo para así simular ser entrenadores Pokémon. Pero hey, descuida. Pronto aparecerá esta opción. Así que eso es todo. Dale like para más videos así. Compártelo con todos tus friends. Dale like a mi... Dale like a mi Facebook... Dale like a mi Facebook page. Y nos vemos hasta que me den ganas de hacer videos. Adiós. 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 Adiós.